¡Suscríbete al canal! Siento mucho ser una molestia. No me la debes. Sin ti no puedo es un thriller. Cuenta la historia de un hombre mexicano que radica en España con su novio y que tiene su vida resuelta hasta que su hermana aparece del pasado y comienza a remover muchas cosas de la familia. ¿Qué te pareció? Fíjate que me gustó mucho. Digo, el thriller me parece que es un thriller muy sencillito y que de alguna manera descubres, ¿sí? El guión no es así como que un prodigio de thriller porque, digo, te ves venir las cosas. Sin embargo, me parece que está bien dirigido. Es una directora, una señora que se llama Chus Gutiérrez, española, que tiene buena mano para dirigir esto. Y luego, además, lo que más me gustó es Mauricio Ochman porque Mauricio es un actor que está tomando riesgos, pero grandísimos y que de alguna manera lo ves en pantalla, lo hemos estado viendo muy seguido en papeles que son radicalmente diferentes uno del otro y no le tiene miedo a entrarle en una trama como esta. Eso me gustó. Es una película en donde hay una pareja masculina. Sin embargo, no es una película azotada, una película gay azotada. Están perfectamente asumidos. Y eso me gusta. Tiene muy buen gusto en la filmación. Y, o sea, está bien filmada. Ángel Casablanck, el actor que hace al abogado, está también muy bien. Y, pues, Maite Perroni hace lo suyo también, se ha arriesgado mucho. Y eso me gusta, que sientes que es un producto muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿A ti qué te parece? Yo tengo un poco de sentimientos encontrados. Creo que para los que les gusta este tipo de thriller, les va a funcionar. Porque sí es efectivo. Tiene algo que tú siempre dices, que siento que está escrito de atrás para adelante. Siempre que veo una película de este tipo, pienso en tu frase de está escrito de atrás para adelante para que las cosas cuajen. Y bien, los giros están bien resueltos. Y las presencias están bien. Creo que los actores están bien. Pero sí siento que es un thriller del montón. No es precisamente la película que años después vamos a estar hablando todavía. ¿Te acuerdas de esta película española, mexicana, que tenía este asunto? No. Pero dicho esto, mientras la estás viendo, te vas a entretener. Sobre todo si eres fan de este género. Que a los españoles les sale muy bien, la verdad. Entonces, bueno, si les gusta ese tipo de historia intento truculenta, porque no es tan truculenta hasta eso, bueno, les va a funcionar en ese sentido. Y dime, ¿la ves o no la ves? Díganme que yo sí la veo porque me gustan los thrillers. Y este, aunque de verdad no es sólido y le falta un pedazo. O sea, a la historia, a los guionistas les faltó crear un pedazo para aterrizarlo bien. Aún así, me gusta y me gusta por Mauricio Hoffman. Yo también la veo porque mientras estás en el cine, estás muy entretenido y eso, bueno, lo agradeces. Y yo creo que a lo mejor ese pedazo sí existe, pero está tan cortita la película que a lo mejor se lo cortaron. Me pongo a pensar en eso. Puede ser. Puede ser. Sin ti no puedes, es una película que se exhibe en cines. Queremos estar en contacto con ustedes, síganos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como La Vea o No La Vea. O suscríbanse a este canal que es el de Grupo Reforma, que hay un playlist que se llama La Vea o No La Vea, donde están todos nuestros programas. Sigan nuestras recomendaciones todos los días en las secciones Gente de los periódicos de Grupo Reforma, o bien en la guía de streaming que publicamos en las aplicaciones digitales de Grupo Reforma. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine. La Vea o No La Vea